Por quererte, aquí iniciamos, por amarte y por... Con el estilo de camioncito, todo mundo en la pista Vamos a bailar, vamos a gozar, uno pacatero viene a motivar Todos mis cantales vienen a gritar Mue pa, mue pa, mue pa, mue pa, mue pa, mue pa Manos arriba, andan bailando, uno pacatero viene a motivarnos La era de tuepa, vamos a avanzar, motívate, motívate Sale, sale, viene, ahora, cumia, cumia, dale Súbele papá, viene Mue pa, órale ¡Seludo a todos! Toda la banda macatera, toda la banda macatera, a colo son y llena ¡Sale! ¡Sale! ¡Venga, guitarrita! ¡Venga, mi cariñito! ¡Exte 2021! ¡Venga, visito Barbosa! ¡En todo Puebla! ¡La Cigala! ¡Torruja! ¡Jalapa! ¡Viva así! ¡Mi compadre! ¡El famoso gemelo! ¡Va, mi hermosa, amores! ¡Por quererte! ¡Por qué! ¡Por amarte! ¡Por tentear! ¡Mira si se llama! ¡Yu! ¡Por quererte! ¡Ajá! ¡Por amarte! ¡Por tentear! ¡Así es el ambiente de Jalapa! ¡Ay, cariñito! ¡Ay, cariñito! ¡Va, la alcance a la TV! ¡Ya nos acompaña! ¡Mis compadre! ¡Nunca! 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 ¡Pero nunca! ¡Vea, baldones! ¡Se abandone! ¡Cariñito! ¡Nunca! 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 ¡Pero nunca! ¡Vale, mi hermosa, Mari! ¡Hasta casita! ¡Vale, Ceci, dale! ¡Mi princesita! ¡Pincesi! Todos mis carnales Todos mis carnales Vamos a bailar Vamos a gozar Puros bocateros Vienes a motivar Con la mano arriba Vamos a gritar ¡Ve, pa! ¡Ve, pa! ¡Ve, pa! ¡Dale, sale, sale! ¡Ahora, dale! ¡Jata! ¡Esta noche! ¡Arriba de caballecito! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahora, dale! ¡Mira que ha hecho la guitarra! ¡Se llama, mi cariñito! ¡Pechados, mi veciuno! ¡Sí, señor! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, alzales! ¡Un jatán! ¡Esta noche! ¡Ay! Todos mis carnales Vamos a bailar Todos mis carnales Vamos a gozar Puros bocateros Vienes a motivar Con la mano arriba Vamos a gritar ¡Ve, pa! ¡Ve, pa! ¡Sale, sale! ¡Viene! ¡Ahora, dale! ¡Qué bonito! ¡Sube, sube, sube! ¡Ve, pa! ¡Órale! ¡Ahora! ¡Ahora, chato! ¡Ya vio quién está tocando! Así es, ni más ni menos Que mi compadre Javier Farcosa ¡Oiga, chato! ¡Ahora, chato! ¡Ahora, chato! ¡Ahora, chato! ¡Ahora, chato! ¡Ahora, chato! ¡Ahora, chato! la guitarra, venga mi cariñito, sabroso, 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 jada, díte así, por qué, por quererte, por amarte, por desearte, lloro cariñito, por quererte, por amarte, por amarte, por desearte, lloro cariñito, mi compadre robótico, lloro cariñito, nunca, pero nunca, te abandones, te abandones, mira si se llama, sabroso, sabroso, nunca, para Goli Valentina, Dios ni el tocayo, esta noche, y que se motive la banda, todos los escandales, todos los escandales, vamos a bailar, vamos a gozar, puro bajadero, viene a motivar, pon la mano arriba, vamos a gritar, we, pa, we, pa, we, pa, we, pa, vamos arriba, van a bailar, puro bajadero, viene a motivar, la era de we, pa, vamos a lanzar, no motiva, no motiva, no motiva, sale, sale, viene, we, pa, vamos, órale, esta noche, Gaby Lupita, Andrés Ingi, Martín Itania, Pedraza Vivian, y Altra Acerin, familia, sí señor, toda la vida contigo, Esa noche, Venga mi cariñito, Sa, 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 sale, toda la vida bancada, Yoló, por quererte, que goza, mira si se llama, Yoló, por quererte, así, por amarte, por desearte, ay mi vida, ay mi vida, ay mi vida, ay mi cariñón, de Iván, Iván Hernández, mi compadre, ay mi vida, nunca, pero nunca, va mi hermosa amore, ándale mi gemelo, échale mi gemelo, dice así, Nunca, pero nunca, nunca, me quedé, abandoné el cariñón, suscríbete, a la región solidaria TV, Anches, que chulada, a toda la banda que ya está presente, sí señor, continuamos adelante hoy.